¡La la la! ¡La la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¿Eh? ¡No es un juguete! ¡Mira arriba! Creo que alguien se ríe de nosotros. ¿Te gusta el café? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta el café? ¡Sí! no ¡No molesten! ¡No es un juguete! ¡Paz! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Lo siento! ¡Sí, no, sí, no! ¡Sí, no, sí, no! ¡Hola, hijo! ¡Hola, papá! ¡Hola, hijo! ¡Papi! ¡Ténganse! ¡No es un juguete! ¡Oh! ¡Papi! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados especiales! ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados! ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados! ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados! ¡Oye! ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados! ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados! ¡Bien! ¡Un poco por aquí y... ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados! ¡Bienvenida a nuestros invitados! ¡Démosle la bienvenida a nuestros invitados! ¡Bienvenida a nuestros invitados!